La primer piedra es el acuario. Y después de eso nos vamos a trasladar a una de las bases de bicicletas para dar el banderazo de inicio de las bicicletas. Se van a poner ahí en la avenida del mar. Eso es lo que tengo confirmado. Sí, ya hay el programa. Es un convenio que ya firmamos porque el objetivo era poner bicicletas ahí donde van a estar primero en la avenida del mar. Pero el costo es muy bajo, 5 pesos el tiempo que la usas. Entonces, a nosotros se nos hizo muy económico. No pagan impuestos a la ciudad. No pagan impuestos al gobierno del estado. Nosotros sí queríamos cobrar honestamente porque necesitamos ingresos. Pero la intención es mantener el precio.